Música Dentro de su base los comandos ya se van Dejando atrás mujer y hijos de hogar se van Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar Y van a caer por la patria a defenderse van Música Y tal valor y sacrificio le tendrás A este grupo de hombres que avanzando van Rompiendo la noche sin descansar Cruzando los montes llegando a saltar los comandos Ya se van, se van Yendo de su base los comandos ya se van Dejando atrás mujer y hijos de hogar se van Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar Y van a caer por la patria a defenderse van Cantar valor y sacrificio le tendrás A este grupo de hombres que avanzando van Rompiendo la noche sin descansar Cruzando los montes llegando a saltar los comandos Ya se van, se van Música 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 Música